Gracias por sus aplausos. Es como de esta manera se despiden las chicas del Corvite Guadalajara fundado el 15 de septiembre del año 2005 allá en las zonas San Pedro Jocopilas Santa Cruz del Piché fundado por Julio García Chanchabá Descanse en paz donde quiera que nos acompañe para para él nuestro saludo de igual manera para Giovanni Gus Pérez para Amy Samayoa Pérez que con el apoyo de Avelino Velázquez y Oscar Chanchabá del Convite Cruz Firenze dieron las ideas y coreografías y desde entonces fue llamado Convite Tuneros 2005 en su primera presentación en su primera presentación en las zonas al compás de genial, genial la nueva dimensión y por supuesto con su gran presentación el sábado de gloria y domingo de resurrección fue tan grande fue tan grande y muy aceptada su presentación que fue así como llegaron a visitar a San Antonio Sinachez a Cualpa junto a los internacionales colectos de ahí fueron año con año hasta el año 2010 actualmente su nombre Convite Juvenil Turense desde el año 2010 por esta razón la gran mayoría de jóvenes que ahora cuentan con sus respectivas parejas le dan ese toque especial las bellas damas que danzan en esta oportunidad cuantos recuerdos cuantos momentos compartidos Convite Juvenil Turense pedimos al creador y al formador que los acompañe siempre en las bajadas en las subidas en los momentos difíciles hay que estar unidos como lo hace mi Convite Juvenil Turense en esta coacción nos reúne a Colombia Reformen para desearnos feliz año nuevo a su distinguida familia gracias por el apoyo porque sabemos que su preparación consta de varios ensayos de mucho tiempo para poderse presentar dejando algunas necesidades en su hogar y otras personales pero gracias Convite Juvenil Turense que hoy se despiden de cada uno de nosotros muy agradecidos en esta ocasión a Discovery Productions que nos traen aquí no cuantos días estos grandes recuerdos a sus patrocinadores muy gentilmente gracias por el patrocinio a cada uno de ellos especialmente a cervecería Gallo a Industrias Coca-Cola y muchas personas más estamos felices y contentos de culminar su presentación hoy damos gracias a las energías del día Cawoc el Convite Juvenil Turense se despide con honores de cada uno de nosotros que nos traen Gracias chicos, desde la primer pareja hasta la última pareja por su presentación. De esta manera entonces se prepara la primer pareja. Para su descubrimiento, bienvenidos y bienvenidas. Suplicamos en el centro, únicamente los medios de comunicación, por favor. En el centro, las cámaras del medio de comunicación. Vamos a suplicar. Señoras y señores, se prepara la primer pareja para su respectivo descubrimiento. Vamos a suplicar, por favor, abrir más el espacio. Y a través de Yolabá TV2. Vamos, Chihuahua. Vamos entonces a despedir a columnistas dioses mayas en esta oportunidad. Gracias, son ellos. Giovanni Uspérez y Romelio Uspérez. Muchas gracias chicos de la primer pareja. Gracias, muchachos. Se despiden en esta ocasión de todo el público presente. Columnistas dioses mayas. Muchísimas gracias. Y el público les aplaude fuertemente. Gracias. Giovanni Uspérez y Romelio Uspérez. Gracias. Muchas gracias chicos. En esta oportunidad se despiden. Se dan un abrazo. Gracias. En esta ocasión. Arriba las manos Giovanni. Arriba las manos Romelio. Bendiciones. Gracias chicos. La primer pareja. Se viene preparando la segunda pareja. Guardianes del templo legendario. Se acercan en esta oportunidad. Gracias. Amigas y amigos. Queridos colaboradores. Personas entusiastas. Colonia La Reformita. Por este cariño. Y el aprecio. Hacia los chicos del convite comunitunense. Muchas gracias. Los guardianes del templo legendario. Se acercan en este momento para su descubrimiento. Ellos son. Los guardianes del pueblo. Que se acercan en este momento para su descubrimiento. Preparados. Las cámaras. Bienvenido. Emeterio Uspérez. Y Alisandro Uspérez. Vamos a suplicar, por favor. El apoyo para que los medios puedan realizar las tomas respectivas. Gracias chicos. La segunda pareja. Gracias. Este compromiso. Misión cumplida. Y arriba la mano Emeterio. Y arriba la mano Alisandro. Eso. Con cariño y entusiasmo al público. Y el aplauso del público. Gracias. Gracias, gracias. Con este aplauso a todos los chicos. Nos preparamos para recibir en esta oportunidad a la tercer pareja. Los águilas del tiempo de oro. Bienvenidos muchachos. Águilas del tiempo de oro. Se preparan para su descubrimiento esta noche. Señoras y señores. Ante ustedes la humanidad. De Eric Uspérez. Y Melvin Ordóñez. Muchas gracias chicos. Gracias Eric. Se dan un apretón de manos y un abrazo fuerte. Arriba la mano Eric. Y arriba la mano Melvin. Bendiciones chicos. Es la pareja número tres. Se prepara en esta ocasión la pareja número cuatro para su descubrimiento. Señoras y señores. Señoras y señores. Se acercan los personajes dragones de la nueva Acrópolis. Bienvenidos muchachos. Bienvenidos muchachos. La cuarta pareja. En esta oportunidad. Se descubre. Se descubre. Señoras y señores. Ante ustedes la humanidad. De Alirio Ordóñez. De Alirio Ordóñez. Y Elías Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias chicos. Gracias muchachos. Bendiciones. Arriba las manos Alirio. Y arriba las manos Elías. Bendiciones chicos. Hoy estamos de pieza en Colonia La Reformita. Y recibimos a la quinta pareja. Descendientes del Ave Penix. Bienvenidos chicos. Lucen hermosos trajes en esta ocasión. Para cada una de las parejas. Nuestro saludo, nuestro cariño y nuestro respeto. Recibimos entonces. A los descendientes del Ave Félix. En esta oportunidad. Señoras y señores. Recibimos. A Jairo Ordóñez. Y Brian Ordóñez. Bienvenidos chicos. Pareja número 5. Arriba las manos Jairo. Y arriba las manos Brian. Eso. Eso. Gracias chicos. La pareja 5. Se despide en esta ocasión. Y se prepara la pareja número 6. Las princesas. Valiarias. Vienen preparándose en esta oportunidad. Qué maravilla. Qué maravilla. Cuando la mujer hace acta de presencia. En estas grandes actividades. Viene entonces. La pareja 6. Conformada por dos damas. Quienes. Quienes. Se despiden de cada uno de nosotros. En esta ocasión. Bienvenidas. Princesas. Valquiarias. Gracias. Gracias. Por darle realce. A esta gran presentación. Del convite juvenil turense. Señoras y señores. Ante ustedes. Marifer Gutiérrez. Y le acompaña. Yohana. Gutiérrez. Bienvenidas chicas. Esta noche. Colonia. Las reformitas. Está de fiesta. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Y arriba las manos. Yohana. Ahí están. Las bellas damas. Gracias. Por su danza. Yohana. Su tiempo y dedicación. Chicas. Recibimos. A la pareja siete. Leones. De Judá. Ahí viene. Chicos. En la pareja número siete. Bienvenidos muchachos. A través de Discovery Productions. Yolabaj TV2. Señoras y señores. Recibimos. A Belter. Ordoñez. Y Alejandro. Ordoñez. Bienvenidos chicos. Pareja número siete. Gracias. Muchas gracias. Arriba la mano Belter. Y arriba la mano Alejandro. Eso. Gracias. Bienvenidos. Pareja 8 Se prepara Allá en el fondo Bienvenidos chicos de la pareja Número 8 Gladiadores Romanos Con este sabor a pueblo Nos despedimos en esta ocasión A la pareja 8 Señoras y señores Ante ustedes La humanidad De Michael Pérez Y Giovanni López Bienvenidos chicos Pareja número 8 Arriba la mano Giovanni Y arriba la mano Nuestros amigos Michael Eso Se acerca La pareja número 9 Bienvenidos chicos Pareja 9 Guardianes del universo Se despiden de nosotros En esta ocasión Muchas gracias Muchas gracias amigas y amigos Quienes nos acompañan Amigos patrocinadores Por su confianza y su apoyo económico Pareja 9 Pareja 9 En la humanidad De Otoniel Ramos Y Gonzalo Zamayo Bienvenidos chicos Pareja número 9 Pareja número 9 Gracias Arriba la mano Otoniel Y arriba la mano Guazzuoli Eso ahí está Bienvenidos chicos Se preparan en esta ocasión La pareja número 10 Danzadores romanas Danzadores romanas Danzadores romanas En la pareja número 10 Bienvenidas bellas damas Danzadoras romanas Saludando a Delticóptida Con cariño Saludando a Delticóptida Muy bien Saludos ahí A la pareja número 10 Se prepara para su descubrimiento En esta oportunidad Danzadoras romanas Vienen luciendo Un hermoso trato Gracias bellas damas Que embellecen El convite comuniturense Señoras y señores Ante ustedes la humanidad De Marisol Martínez Y Gabriela Martínez Gracias chicas Pareja número 10 Gracias Marisol Gracias Gabriela Eso Las hermanitas Martínez Arriba la mano Marisol Y arriba la mano Gabriela Gracias chicas Recibimos a la siguiente pareja Pareja 11 Danzadoras romanas Bueno estamos entonces Acá Los personajes de mitología del jaguar Ahí estamos chicos Bienvenidos Muchachones Señoras y señores Se acerca la pareja 11 Para su descubrimiento Muchísimas gracias A todas las parejas 17 parejas De danzadoras De danzadoras En esta oportunidad Convite Juvenil Tunense Señoras y señores Recibimos A Sammy López Y Víctor Chan Chabá Bienvenidos chicos Pareja Número 11 Representando a los personajes Mitología del jaguar Gracias chicos Y es que Inconfundiblemente Esta noche Podemos apreciar Los personajes De mitología del jaguar Arriba la mano Sammy Y arriba la mano Víctor Eso Un poco costoso Las máscaras Preciosas que lucen Muchas gracias chicos Pareja 11 Se prepara La pareja Número 12 Los dioses Del Tucán Se acercan En esta ocasión Ay, ay, ay La reformita De pieza Bienvenidos chicos Los dioses Del Tucán Se despiden En esta ocasión MacGyver MacGyver Us López Y Jonathan Us López Muchas gracias chicos Hermoso traje Que lucen En esta ocasión Arriba las manos MacGyver Y arriba las manos Jonathan Eso Gracias chicos Para cada uno De los integrantes Del convite Covenicionense El saludo De parte El convite La nueva era Para ustedes Con cariño Y por supuesto Pareja 13 Herederos Del Águila Dorada Pareja 13 Se acerca En esta ocasión Bienvenidos Herederos Del Águila Dorada El personaje Que en esta ocasión Así es Pareja 13 Muchísimas gracias Chicos Convite la nueva era Allá Nos vemos Pronto Señoras y señores Ante ustedes La humanidad De Francisco Ramos Y Andrés Ramos Muchas gracias Chicos Pareja Número 13 Y arriba Las manos Francisco ¿Dónde está Andrés? Arriba Gracias Muchachos Pareja Número 13 El saludo A nuestros amigos Del convite Virgen de Guadalupe Gracias Gracias por su presencia Y el saludo A los chicos Del comité Govinditurense Pareja 14 En esta ocasión Se acercan Las princesas Del renacer Del sol Bienvenidos Chicas ¿Y qué dice Quique Calel? Eso Bienvenidos Nuestras amigas De Momocenango Con cariño Bienvenidas Pareja 14 Princesas Del renacer Del sol Bellas damas Que adornan Este hermoso Convite Govinditurense Bienvenidas Señoras y señores Ante ustedes Jensi López Y Flor García Bienvenidas Chicas Arriba las manos Jensi Y arriba la mano Flor Gracias Bellas chicas Como decía El historial Del convite Govinditurense Día a día Vamos creciendo Y las bellas damas Se están incorporando Muchas gracias Pareja 15 Príncipes Protectores De Cisnes Bienvenidos Muchachos La pareja Número 15 Se despide En esta ocasión A través de Yolabá TV2 A través de Discovery Productions A través de Ishvalam Miserio Gracias Pareja 15 Príncipes Protectores De Cisnes Señoras y señores Ante ustedes La humanidad De Alexander Castrón Y Kevin Uschanchabá Bienvenidos Chicos Arriba las manos Alexander Y arriba las manos Kevin Gracias Muchachos Pareja Número 15 Y los chicos Del convite De la nueva era ¿Cómo están? Amigos De diferentes lugares Bienvenidos Y bienvenidas Recibimos A los emperadores Del nuevo mundo La pareja La pareja Número 16 Emperadores Del nuevo mundo Bienvenidos Muchachos Y por supuesto Conviteros Y conviteras De corazón Nos acompañan En esta oportunidad Gracias A cada una De las parejas Gracias Jóvenes Y señoritas Damas Y caballeros Recibimos A la pareja Número 16 Señoras Y señores Ante ustedes La humanidad De Estuardo Chanchabal Y Eder García Bienvenidos Chicos Arriba las manos Estuardo ¿Dónde está Estuardo Chanchabal Eso ¿Dónde está Eder García? La penúltima Pareja Se despide En esta oportunidad Recibimos A la última Pareja A través De Discovery Productions Por supuesto Amigas Y amigos Queridos Patrocinadores Queridos Vecinos Que nos Acompañan En esta Oportunidad La última Pareja La conforman Dos Bellas Damas Doncellas De la Fantasía Que Orgullo Y que Honor Que Dos Mujeres Cierran La presentación Del convite Comeditunense Muy felices Y muy contentos Cada una De nosotros A ti Mujer Que tienes La dicha La oportunidad De compartir Con tu familia Con tus hijos Y con tu familia Que sería De la sociedad Sin la presencia De la mujer Damas y caballeros Recibimos A Telma Y Yanet Bate En la Última Pareja Bienvenidas Chicas ¿Dónde Está Telma? Arriba Telma Y Yanet Ahí está La última Pareja Y el Aplauso Del público Gracias Fuerte Los aplausos Convite Virgen De Guadalupe Aplauso Para los chicos Conviteros Y conviteras Queridos Vecinos Gracias Por su presencia Despedimos A las Diecisiete Parejas En esta Ocasión A sus Coordinadores A todos Los integrantes Miembros Del convite Juvenil Turense Recuerden Veintiuno De Marzo Allá Magdalena La Abundancia Allá Nos vemos Chicos Próximo Veintiuno De Marzo Y si Dios Lo permite En otro Lugar Más El Uno De Noviembre Así es Julio Herrera Saludos Cordiales Ahí Para todos Los Unenses De corazón Amigos De Cruz Pino Amigos De San Pedro Jocopilas Amigos De San Bartolomé Jocotenango Amigos De Los Diferentes Lugares Que nos Acompañan Gracias Por compartir Con nosotros Esta ocasión Y por supuesto Los chicos Del convite Junitunense Se despiden En esta oportunidad Gracias Amigos De Branly Y por supuesto Quienes De una De otra Forma Han colaborado Para que Los chicos Del comite Junitunense A sus Patrocinadores Y colaboradores Y por supuesto Diferentes Agrupaciones Musicales Los han Acompañado Pero hoy Nos honramos Con la presencia De los Explosivos Gracias Por supuesto No olvidar A quienes Un día Fueron Parte Del convite Junitunense Que descansan En paz Julio García Chanchabat Que el Creador Lo tenga En un lugar Muy especial Gracias A Norberto Batem Ramos A Giovanni Us Pérez A Kei Visa Mayor Pérez Quienes Desde el Año 2005 Tomaron La iniciativa Hoy Se despiden De cada uno De nosotros Gracias Chicos Bendiciones Para cada uno De ustedes Y por supuesto Si Dios Lo permite El próximo año Recuerden Que en las tunas El domingo De resurrección Se presentan Junto a la música De Huepa Huepa Grupo Brandi Saludos Saludos Muchas gracias El aplauso Fuerte Fuerte el aplauso La reformita Y la primer pareja Se acerca Con nosotros En esta ocasión La bienvenida Para Giovanni Su pareja Es un placer enorme Tenerlos por acá Y gracias Por compartir Estos momentos Especiales Acá en Colonia La reformita Bienvenido Gracias gente linda Fuerte los aplausos Por favor Para ustedes Que bonito Ahora voy a pedirles Por favor Ahí compañeros Por favor Un grito fuerte Para nuestro público Por favor Felicidades Gente linda Que nos acompañó Este momento Muchísimas gracias Voy a empezar Pidiendo disculpas A los vecinos A quienes causamos daño Por haber organizado Este evento Luego sigo Agradeciendo A los vecinos Quienes conformaron La directiva Para poder realizar Este magno evento La verdad Fue todo un éxito Lamentablemente Lo que pasó Hace un ratito Esperamos en Dios Esperamos en Dios Que no sea Muy grave Lamentablemente También es familiar Nuestro Eso lo lamentamos De todo corazón Pero eso no impide Que nos paremos Señores Jóvenes del convite Hoy Continuamos Y vamos más Estaba escuchando Hace un rato Que posiblemente Nos vamos Para Coyabá El 4 de abril Así es Más o menos Entonces Para 21 de abril Estamos en Magdalena La abundancia Zacapulas Ah es 21 de marzo 21 de marzo Perdón Entonces Mil disculpas Gente que nos acompaña De veras Pedimos de todo corazón A los vecinos Que causamos daño El día de hoy Para nosotros Solamente Era un momento De convivio De convivir De ver esta gente hermosa Que vino a disfrutar Gracias Para los que vieron a disfrutar Y a ustedes jóvenes Muchísimas gracias El público animado Aplaude Muchísimas gracias Los que es posible De gran fin ¡Uepa! ¡Pauño no sé quién es! Los bebés Saben mis pies Así como la rata Sal aplaudan Déjamelo Para prohíberla después No quiero hablar De este tema Para que no haya problema Que ya se dé prefrontada A toda plana Cada mañana En el día de mis penas Me entiende Me tatea Se enciende Coquetea Se va fuera Yo que sé Donde va Donde vive Siempre es igual Yo que sé Que no soy Donde vive Mi chica de humo Y chica de humo Los explosivos de Braly ¡Uepa! ¡Uepa! No escuché cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Luego me contrabicé Por placer Por placer Y para hacer Que el día me rumoricé Yo tiene que cantar Yo tiene que cantar Y yo probablemente No sopa para jugar No me va a transformar O que se llama O que se llama O que se llama viviente Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé Donde va Donde vive Y todo está mal Siempre es igual Yo que sé Que no soy detective La paz La paz Mi chica de humo Mi chica de humo ¡Uepa! 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 El ambiente ahí Con todo el público Que me levanten la mano Los ventos del público Con la mano arriba ¡Alegria! ¡Uepa! Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Como dos parceros Trañándome la cabeza ¡Uepa! ¡Uepa! Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Como los parceros Trañándome la cabeza Borracha Con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y me traje la garra bella Mujer tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y me traje la garra bella Me dijeron Que anabas un poco triste Que te bufes Ya bebé Y con un ma Por ahí te fuiste Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me voy a matar Y mi despecho En la lluvia Y en la calle Y sin techo Pensando con quien te fuiste Voy Que te enseñó Que no vas Borracha Con el corazón malo Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Borracha Con el corazón malo Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Ayer me dijeron Tus amigas Que andaba buscándome Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Borracha Borracha Con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella No es tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella No es tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley Los explosivos No es tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella No es tan bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Ayer me dijeron Tus amigas Que andaba buscándome Como loca En la calle Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Borracha Con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Cogiendo a ella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Poder de la bella Yo pongo una botella Que deje de la paz Y cae en la garra bella Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Arriba En la dosa A que se va Amigos de Palin Saludos Eso Convite chingonazo De Palin Bienvenidos Vamos a los amigos De Chumanzana Para José Ají Fuerte el aplauso Para los amigos del convite Por favor Amigos de Palin Amigos de Palin El Saludos Ey Fuerte el aplauso Gracias por ver el video.